¡Suscríbete al canal! 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 San hielo, gracias, el crato, gracias por el aguante Y la verdad que amanecí todo perfecto, boludo Me estoy mejorando todo, cada día más Así que por eso estoy feliz, boludo, siento que cada día estoy mejor Y eso me la sube, es como que sé que Cada día voy a estar mejor A mí lo que me da paja es esto de Cuando yo estoy enfermo, me da mucha paja Saber que voy a empeorar y que el día siguiente debe estar peor Y digo, la puta madre, que paja estar peor de lo que estoy O sea, ya estoy en la puta mierda, debe estar peor mañana Y esa parte de la enfermedad me la baja Pero una vez que yo al pick digo, bueno, por lo menos Me voy a estar mejor, y hoy me pasa esto, como que hoy estoy Más o menos, pero me voy a estar mejor, y así Y me ha pasado durante dos días esto Me salto a topo Y eso me la sube, me la sube ir mejorando En ese aspecto de la vida De que cada día sea mejor y no peor Eh, que onda, Nico, me dice, bueno, sos el primero A hacer espirrum con viruela de momos Igual quiero decirle a todas las personas que al final Hoy me llegaron a estudios de la viruela de mono Y me lo descartaron, no tengo viruela de mono Eh, así que nada Eso es lo que le tengo que decir, que ya lo dije al principio El stream, pero bueno, capaz de alguna persona que le faltó La info, y bueno, hoy me llegaron a los estudios Y no tengo viruela de mono Me lo descartaron los médicos Eh, que tienes al final, no sé que tengo No sé que tengo Eh, sabiendo igual que no tengo Viruela de mono, capaz voy a una guardia Y decir, che, que onda, que tuve, entendés, como para saber También, viste, como, che, si no Porque no me dijo nada, o sea, realmente cuando yo fui al Al hospital es como que me dijeron Como que me hicieron estudios para Viruela de mono, pero después no me hicieron ningún estudio para Ninguna otra cosa, o sea, no sé lo que tuve ¿Entendés? Es como que para ellos era viruela de mono, más o menos Y, como que lo demás Como que le chupó un huevo, si es otra cosa Y a mí me interesaría saber si tengo otra cosa Ya sea varicela o lo que sea, viste Entonces nada, capaz me serviría tener una opinión Teniendo descartado eso, una opinión más Real, por así decirlo, con todo respeto Igual los médicos, que, bueno Gracias por atenderme bien Pero, bien la moto Esto es increíble Tuve mucha suerte con el spawnt de moto, eh Increíble Consiguió la moto, vamos a acordar que la tengo Bola de garage Algo que me pasó, que no es bifa al médico Ni mucho menos, eh, yo se los cuento como Perfecto Bueno, yo se, esto se los cuento No de bifa a los médicos, ni nada por el estilo Es solamente que les cuento de experiencia personal, eh Yo sentía como que los médicos estaban medio perdidos Cuando yo fui, como que no sabían que decirme Y es como que, yo no sé Te cae un chon a las 4 de la mañana Que tiene grano y es como, bueno, viruela de mono, ¿entendés? Como te lo sacan medio encima, ¿viste? Yo siento que fue capaz algo medio así Si me tuvieron mucho tiempo Siento que capaz fue como, bueno, viruela de mono, ¿entendés? Ya está De hecho Ay, boludo, pasa que Parezco muy crítico con lo que me hicieron, eh Pero me dieron unas pastillas para tomar para el comezón Y me dijeron, esto toma los 7 días seguidos Y le di el prospecto De la, de las pastillas Y no la puedes tomar más de 5 días seguidos Y es como, what the fuck, amigo Como que me Me lo indicaron mal, ¿entendés? En cierto punto Tengo que guardar la moto, gracias a la persona que me hicieron acordar Eh, como que no te lo recomendaba O sea, el, el papel, ¿viste? El, el, el Y bueno, es como loco, ¿viste? Y bueno, después otra cosa que pasó Que también como que da a entender Como que más o menos no tenían mucha idea de lo que me estaban haciendo Es que hoy cuando me dieron los estudios Ellos me hicieron dos estudios Me sacaron sangre Y me rasparon Los granos que me están saliendo, ¿viste? Las erupciones que me están saliendo El zarpullido que me están saliendo me rasparon Y me dieron solo el resultado de los zarpullidos Y cuando pregunto, che Y el análisis de sangre, ¿qué onda? No, eso no, no tiene nada que ver con la virula de mono Tipo, no La virula de mono no se sabe por sangre Se sabe por el zarpullido que te sale Y es como que me salen con sangre al pedo, ¿entendés? O sea, no hicieron nada con mi sangre Como que ya no ten Como que lo hicieron de onda, ¿entendés? Como que no tenían mucha idea de lo que había que hacer O lo que sea Y como que, bueno Improvisaron un poco, ¿viste? Eso sentí yo Y bueno, las pruebas como que me dan a Me suplen ese aspecto, ¿viste? Se la tomaron Bueno, sí, no sé Capaz me van a clonar O me van a vender la sangre No tengo idea Pero bueno Espero que le adonen Por lo menos La sangre, no sé Pero bueno Pasó eso Me pasó lo mismo Fui al otorrino Porque tengo Tinutitus Y no pudieron detectarlo Chao, GPT Lear Papers Me ayudó Calavera a los médicos Eh Y la verdad es Es loco, ¿eh? Es loco porque Igual Está bien en cierto punto Porque si no tenés idea Por lo menos fue uno de los más fuertes Que era viruela de mono, ¿entendés? Como que, bueno Si tenés viruela de mono Estás mal, ¿entendés? Me dieron una par de convención Para viruela de mono Y si ya va a tener otra cosa Como varicela Que es lo que yo creo Es como, bueno No va a pasar mucho A los demás Vamos a estar un día en la cama Y fue Pero a mí me interesaría Saber lo que tuve, ¿entendés? Como para saber si tuve varicela Bueno, che, tuve varicela Me parece importante Saber que tuviste varicela Porque sabés que después Como es muy difícil Volvertela agarrar, ¿viste? O lo que sea Como que está de bueno saberlo Lo que tuviste Pero bueno Nada Eh Eso es lo que Es mi experiencia personal Pero bueno Ya estoy bien, amigo Cuestión que ya estoy mejor Cada día estoy mejor De mi enfermedad Y Y bueno Si bien Tuve un mal diagnóstico Tampoco me modificó tanto ¿Viste? La vida Gracias, Franco Que me dice Hola, bueno Después mandamos un esquí Feliz cumpleaños Amigo Massiu Obvio, amigo Una inmortación muy grande A Massiu A Franco Y poste a Massiu Feliz cumple, loco Espero que la pases Pero muy genial ahí Con tus esquí Amigos Y espero que me guardes Un pedacito de torta Para compartir, loco Che, ¿serían que a mí Antes no gustaba para nada La torta? Y ahora como me empezó A gustar un poco la torta En general La mejor torta de todas Para mí la safe Es la chocotorta Y después me gusta mucho La torta de chocolate Ah, esas son las únicas Las dos tortas que me gustan Y la pasta frolla También me gusta Y tal Van, esto es muy facha hoy Gracias, pa La mixta con merengue A mí me gusta el merengue Por alguna razón No me gusta el merengue Y no sé por qué La torta de ricota Tampoco me gusta No, me gusta el chocolate Me arrepiento Me gusta nomás Cuando tiene chocolate Dulce leche la torta O sea Si no tiene eso Es muy raro que me guste O bueno, pasta frolla ¡Eh! ¡Pablito! Gracias, Pablito Pablito GX, amigo Gracias por esa sub-en-kick, amigo Te mando un saludo Pero gigante Pablito GX Posta, muchas gracias, guachín ¡Suuu! Gracias, Pablito Repito máximo, boludo Y Posta, muchas gracias Por la sub-en-kick Te la recono, recono Te la agradezco Pablito GX Gracias, Juan Gar Siempre, papu Mister Saje Obvio que me acuerdo de vos, boludo ¿Qué onda, guacho? ¿Todo bien? Gracias por la nación, pa Gracias, papu Le agradezco No me choquen, por favor No me choquen Che, ¿saben algo que me estuve pensando ayer? Les cuento algo que estuve pensando ayer ¿Se acuerdan de su primera contraseña, ustedes? De la primera contraseña que usaron en... Yo me acuerdo de primera contraseña ¿Habéis algo que me da más bronca de mi vida? Es que... Eh... Yo de una... Mi contraseña en la primera era... Era muy básica No sé si decirla igual Pero era... Más o menos era como ponerle contraseña a la contraseña Era algo así, para que te sea una idea No la voy a decir por las dudas Pero era algo así Era como ponerle... Era de las contraseñas básicas ¿Viste? Las contraseñas básicas que te hackean Por tener una contraseña básica Bueno Era algo así Era como poner contraseña, literal Y... Y bueno Eh... Un día me había enterado Que no me acuerdo quién Sabía mi contraseña Y la cambié La de mi mail La de mi primer mail que tuve Y cuando cambié esa contraseña Me la olvidé, boludo Y mi primera mail No tengo más acceso Me quiero cortar el rabo Y de las peores cosas me pasó Y ahora le voy a contar por qué De las peores cosas me pasó No worry about it Ha 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 Hey And Jeffrey no more He's OG log OG log Oh yeah He's a real gangster now Let's see What they do Que hijo de puta el taxi es What's your plan Big gangsta No you're free man at all I am free Bueno Les cuento La data De por qué fue De los peores errores Que me pasó Esto de la contraseña Yo tenía mi cuenta De jabotel Boludo Con mi primer mail De todos Mi primer mail De todos Si lo voy a tener Sería una reliquia Para mí Me encantaría tenerlo Que era Arroa hotmail.com Bueno Si hotmail.com Era un arroa hotmail.com La verdad que no me acuerdo Bien ahora Mi mail Pero lo podía descifrar Creo Y Y le cambié la contraseña Porque Estaba paranoico Pensando que alguien Se da mi contraseña Que esto que lo otro Porque era muy fácil Y la cambié A una que no me la acuerdo Y también cambié La de jabotel A una que no me acuerdo Y a mí me encantaría Entrar a mi cuenta De jabotel Antigua Boludo Me encantaría Boludo Pero me cambié La contraseña Y no me la acuerdo Y encima Me cambié La contraseña Del mail También Era la misma Que el jabotel Y tampoco me la acuerdo Boludo Fue la peor De cosas que me pasó Y me encantaría De tener Ese primer mail Que tuve En mi vida Sería de las mejores Cosas que me pueda pasar Boludo Inyección SQL Y ya está Papá ¿Qué es inyección SQL? Y recuperar la contraseña No, no Ya intenté recuperar De mil maneras Y es imposible Boludo Encima Es inchecable Que sea yo Porque Yo en ese momento Había mentido con mi edad Con todo ¿Entendés? Mi primer mail Yo lo tuve Cuando tuve Siete años Capaz Boludo Y mi edad Era mentira Todo era mentira Todos mis datos Boludo Entonces como que Es inchecable Que me lo corroboren O lo que sea ¿Viste? Pero bueno Insección De fentanero Y ya está Papá Es loco Esa La de mentir En tu edad Esa De hecho Conozco casos De personas Que cuando se crearon En el twitter Mintieron con la edad Y cuando lo quisieron Arreglarlo Y banearon en el twitter Porque era tipo En plan No Lo creaste siendo Por más que ahora Lo arregles Te la creaste siendo Menor Te lo tenemos que banear Y le banean en el twitter Es dura esa Pero pasa que Cuando se guachino Te queda otra Te vas a quedar afuera Del mundo de facebook Yo me acuerdo Que para entrar a facebook Tienes que tener Aunque sea 12 años Te vas a quedar afuera De facebook Por no tener 12 años Yo me lo creé Con 10 el facebook O con 9 Y que Y ya es Metí ahí un 95 Soy el 95 Pa Che que bien Me salió esto Es increíble No tengo que tirar Replay ahí Te lo haría tirando Replay al final Del coso Later Ah que pajaron De un imoto Eso es auto Uy uy Rojo Te amo Te amo No La voy a tener que robar Todo mal Me troleó esto He parido bastante tiempo En esto Pero bueno Por lo menos tengo moto Yo voy a tener replay Más corte de moto Porque la replay Que tengo es larguísima Que paja No puede ser que estaba en rojo Y me cambió en verde Pero al toque Que guachín de mierda Que hijo de mil puta Pero bueno Por lo menos me ponió moto Y tú miras Por qué no hiciste largo Y tomaste la ruta que tomaste Normalmente Si vos no tomás la ruta Que yo tomo No te ponían los groups Por eso tomé esta ruta Sé que era mucho más rápido Seguir de largo Y meterme directamente En la avenida Pero Si vos tomás la ruta Que yo tomo Hay más chances De exponer en los groups Para una razón de la vida No te sabría decir por qué Pero hay más chances Es una cuestión de probabilidad Y por eso No se llegaron con la moto Y doble Donde hay que doble No sé si lo vieron Perfecto Metemos acá Nos alejamos Apuntamos Boom Nice Nada No guachín Seguí por esa calle Más de esa vuelta Te diste ¿Qué dice este topo? ¿Vieron que yo les comenté Que cuando yo era adolescente Como que Las personas que Que no jugaban a los juegos Y tal Como que yo las No las criticaba Pero no entendía Que hacían de su vida A mí pasaba que yo Hasta los 18 años Ponele Un poco más capaz Hasta los 19 Si vos No eras gamer De computadora Si vos no tenías el vicio Dentro de tu rutina Era como que Me parecías una persona Que desperdiciaba la vida Como decía Che boludo Posta ¿Qué haces de tu vida? Si no viciás a la computadora Te estás perdiendo un montón De cosas lindas boludo Es Como que no lo entendía Hasta los 19 años Fue algo así Que yo tenía mentalidad Después como que crecí Dije ok Hay otras cosas en la vida Más de la computadora Pero hasta los 19 Tenía tipo esa mentalidad De che Si Si no tenías el vicio ¿Qué haces en tu vida? Tipo Ponele Vas al colegio Voy a ir de tu casa ¿Y qué haces? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces ahora? Es como WTF boludo Es como que mi rutina Era volver a mi casa Y viciar ¿Entendés? Entonces las personas Que no viciaban Era como que yo las tenía Tipo Nada Están Con cualquiera Bueno Me pasaba con Facebook También Yo tenía Compañeros que capaz No tenían Facebook Y yo no podía creer Que no tenían Facebook Y decía Che boludo ¿Por qué no tenías Facebook? Y capaz no sé Los viejos no dejaban tener Facebook Yo decía No amigo Lo que se está perdiendo ¿Qué hace de su vida A esta persona Cuando llega a la casa? Es lo peor que le pasó En la historia No, no Me molestaba mucho Que la gente se perla Lo bueno que era La computadora Bueno Facebook en su momento La opuesta era Van a Que mira en Netflix Un fan de la Breche Un fan de la Breche En Netflix Mira Elite O Euforia Esa boludez Seguramente mira Me imagino No sé Bebé Reno Friends Todas esas cosas Que me están diciendo Son cosas que vería Alguien que va a la Breche Y cuando va a la Netflix Aparece eso ¿Cómo sabes? Y pues yo tengo Yo sé lo que no quiero ser Entonces yo sé Las cosas que no quiero ser Y yo por ejemplo No quiero ser Una persona que mire Euforia O una persona Que mire Elite ¿Entendés? Siento que para mirar a eso Tienes que tener un grado De Breche Y te tienen que faltar Por lo menos A mitad del cerebro Entonces yo Trato de no ser eso Trato de bueno Seré un poco gay Con esto de jugar al GTA De que me guste el LOL Y eso Pero bueno Esto es la vida que elegí Amigo Elegí viciar estos juegos De los que me gustan ¿Qué te puedo decir? ¡Qué tirazo! ¡La puta madre! ¡Qué bien amigo! Van a ¿Qué pack de Netflix Pagás? No, no sé No tengo idea No tengo idea Yo lo tengo de Netflix De 2016 Y ahí está Ahí está el Netflix No cambié el plan Creo Lo tengo el mismo De 2016 Capaz me lo aumentaron Y eso Pero no No tengo ni puta idea La verdad Miran pijo Miran mil cosas Pero bueno Rata No se puede rata Pero bueno Igual tengo servicios Que me arrepiento De tenerlos La otra vez me pasó ¿Saben la mala que hice? Yo pagué El plan anual De HBO Pagué el plan anual Y el otro día Me llegó que Se me contaron No sé Como 12 lucas De la tarjeta Por el plan anual De HBO Dije No La puta madre Boludo Como que Es re O sea Está bueno Tengo un plan anual Porque es más barato Que pagarlo mes a mes Pero es para cancelarlo Me ha re olvido ¿Entendés? Y es como que Ahora tengo un año de HBO Pero no lo uso Y es como que Uy Pagué 12 lucas al pedo ¿Entendés? Y es como que me apaja Esa cosa me apaja Y no uso HBO No sé ni para qué mierda Tuve HBO en un momento Encima tengo un plan de HBO Que solo lo puedes ver En la En Creo que en el celular Algo así Como que no anda en la tele Es malísimo Es malísimo el plan Que estoy pagando Que es el más barato de todo Y después Paramount Tengo para poder ver La casa de los dibujos Y South Park Aunque ahora South Park Lo tengo medio pausado Pero más que nada Para ver South Park Paramount Me parece muy bueno Y a mi parecer South Park Es la mejor serie animada Que conozco Es la que más me gusta De todas Actualmente O sea Overall creo que Son los Simpsons Pero South Park Me parece Me parece Es mi favorita De Serie animada South Park Me parece goti Real Me parece mejor Que One Sheet Que Eh Sheet Sheleon Y todas esas cosas Los Simpsons Es serie deporteño No Pero es muy goti Igual es verdad Que es re deporteño Como que yo me imagino Alguien del campo Identificándose con los Simpsons Es como algo muy de ciudad Capaz Identificándose con los Simpsons Una de esas Es como muy Como que alguien que está en el campo Capaz se identifica No sé Boludo Con Randy De South Park Capaz se identifica Con Dora el Explorador Aquí en el campo No sé Si se identifica Con los Simpsons Capaz Pero ustedes me lo dijeron Boludo Ustedes me lo dijeron Pero bueno Vivís en Palermo Les cuento Otra historia de mi vida Yo pensaba Que Cuando era chico ¿Conoce el barrio de Palermo? Bueno Pensaba que el barrio Se llamaba así Por Martín Palermo Pensaba que Tenía alguna Relación directa Con el aguachín Les tiro la gata No le pasó a alguien Por favor Déjame que a alguien más le pasó Boludo Por favor Déjame que a alguien más le pasó Pero eso me ha pasado ¿Cómo se va a esconder ahí? Que guacho guachín Boludo Me cago a tiros Se llama Boludo Voy a agarrar el panchito De todas maneras También normal la de Palermo Y Martín Palermo De hecho Es re loco Que el único jugador Que se llama Palermo De fútbol Es Martín Palermo No puede ser Que no haya otro También Messi Boludo También no hay otro Messi Es un nombre re Es raro que haya Apellidos re únicos ¿O no? Es re loco eso Del fútbol Como que No se repiten Muchos apellidos ¿No? Algo que me puse a pensar Me salió en el feed De TikTok Algo sobre los apellidos Me empezó a salir Tipo Che Si tenés apellidos Sos de tal lado Como que decían Las localidades del apellido ¿Y qué significaba Cada apellido? No me acuerdo ahora Exactamente Qué apellido vi Pero como no sé Te decía No sé Hay un apellido Que por ejemplo Era Quispe Que era Este apellido Es indígena De De América ¿Entendés? Por ejemplo Te tiro ese Y te decía Lo que significaba Y todo Te tiro la data No sé Bueno Cuestión que me puse a pensar Que ¿Qué es loco los apellidos? Porque por ejemplo Hay un apellido Como que te llamaba Te invento ¿Eh? Monzol Ponele Monzol Y Mon era de montaña Y Sol del Sol que había Porque en un pueblo De España Hay muchas montañas Y había Sol No sé Algo así Era más Obviamente era mucho más O sea Mucho más elaborado Pero yo te estoy resumiendo Así nomás Te estoy resumiendo así nomás De una manera retarada Te estoy simplificando Era más complejo Lo que explicaba El TikTok Y el apellido No era de monzol Era un apellido Más complejo También Pero bueno Como que dije Che que loco Los apellidos Bueno estaría bueno Tipo inventar apellidos Ahora mismo Como que Me comparé Tengo un hijo Inventar un apellido A mi hijo Y que sea La nueva dinastía Y bueno No sé Toilet No le pongo la vida Si le pongo toilet No le pondría toilet A mi hijo Ni en pedo Eh Pero sería Real loco Inventarse un apellido De hecho Yo me cambiaría El nombre Si pudiese Como de troll Me cambiaría el nombre Y pondría algún apellido Rompiendo las bolas Y con algún significado En plan No sé En vez de llamarme No sé Héctor Lin Me pondría No sé Héctor CJ ¿Entendés? Y CJ Que significa algo Del gente a San Andreas Pero que CJ Se escribe CJ Tipo E-Y-E-I CJ Sería increíble Héctor CJ Sería buenísimo Me gustaría que me den nombre Te juro Que si no hubiese Tanta burocracia Para cambiarme un nombre Me lo cambiaría Digo ¿Qué me refiero A un burocracia? Capaz le tengo Cambiar mi nombre No sé A todas las cuentas Que tengo De Igual tampoco Que son tantas Las cuentas que tengo Capaz tengo que Cambiar el nombre A mi Gmail No sé Pero no sé Capaz a las cuentas De banco Que tampoco Tengo muchas cuentas De banco Capaz tengo No sé El mercado pago Pero digo ¿Cómo se cambia el nombre El mercado pago? Chequeable Que me llamo de otra manera Parece que lo re robé Mi mercado pago No sé cómo será Y es como un reto En mi interior Para un chiste Me parece muy elaborado Y no tengo tanto tiempo Pero si algún día Estoy muy al pedo Como me cambia el nombre Y el apellido Por un tiempo Por un año Algo así Después vuelvo a ser Héctor Lin Vuelvo Más al pedo que ahora Y me Estaría bien Van a contar La nota Del nombre De Asnaknev Polis Quieren que les cuente Una anécdota Es una anécdota Muy boluda Igual Es una anécdota Muy boluda La que les voy a contar La Asnaknev ¿La tienen? ¿La conocen? ¿Sí o no? Veanme si o no Si la conocen Asnaknev ¿Conocen la anécdota? Mirá La mayoría No conoce la anécdota Igual creo que la conté Una o dos veces Nomás Muy bien El chabón estuvo Con la anécdota esa Bueno Les cuento La historia De Asnaknev Yo cuando era chico Esperá 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 Que termine la música Que me estáis traciendo la música Y ahora estoy pensando Que inventar Mentira No estoy inventando nada Son reales mis anécdotas ¿Eh? Los soldes hace cuatro días La conocemos Bueno Yo cuando era chico Jugaba juegos Jugaba muchos juegos MMORPG Que MMORPG Sería tipo juegos En donde vos tienes un personaje Lo leveleas en un dungeon Después hace PvP Con las personas Corte No sé Corte WoW Pero nunca jugaba el WoW Porque no me daba la computadora Y la plata para pagarlo Entonces jugaba otros MMORPG Alternativos Y uno de esos MMORPG Era el Argentum Online No sé si lo tiene el Argentum Online Bueno Me salto al muro A mí lo que me pasó Con el Argentum Online Fue de que yo tenía un personaje Tipo Era un Era muy crack yo en ese juego Y tenía un personaje muy bueno Y un día le cambié la contraseña A mi Todo con las contraseñas Un día le cambié la contraseña A mi cuenta Y cuando la puse No podía entrar Era como que se bubeó el sistema Y cuando ponía Has olvidado la contraseña No me dejaba No me mandaba el mail Para recuperar la contraseña Y estuve así como una semana Y no me volvía No me volvía nunca el mail Entonces como que La puta madre Tengo que una nueva cuenta Y me creó una nueva cuenta Y mi persona se llamaba Asnagnab Que era venganza al revés No sé De quién me iba a vengar Pero era como Venganza Para que me vuelvan la cuenta No sé Cualquiera flashe Flashe cualquiera Y bueno esa era la historia Asnagnab es venganza al revés Era como Me tuve que poner El nombre ahí En el Me puse Asnagnab Y bueno Esa es Mi data ¿Solo eso? Si esa es la anécdota Esa es la anécdota Me creó la venganza Mi nombre Como que no se va a ocurrir En un nombre Va a ponerme Y me puse ese Y ese fue un nick Que tuve Pero lo tuve nomás ahí Porque me parecía malísimo El nombre O sea lo tuve Por un día Y al segundo día Dije no es malísimo Es más larguísimo Y en el juego Me acuerdo que Tu nombre aparecía Abajo del Del personaje Pero estaba Todo el tiempo Visible el nombre Entonces mientras mal Tu nombre era peor Porque vos por ejemplo Había veces que te podías ocultar Atrás de los árboles Y no sabía tu nombre Pero si tu nombre era muy largo Aparecía tu nombre Al lado del árbol Cuando era malísimo Y era un nombre de mierda Y no me gustaba para nada Del nombre Pero el lore era de ese De que quería vengarme Y bueno después Para lo que quieran Saber como termina la anécdota Como un mes después Probé de vuelta Esto de Que me envíen la contraseña Por mail Y me mandaron el link Para recorrer la contraseña Y recorrer mi cuenta originaria Y asnacné Lo dejé retirado Pero bueno Significa Soy gay en ruso Vana Mirá Gracias a Mr. Zahred Que me dice Bueno me mandas un saludo Con los de Jaco Obvio amigo Un saludo Mr. Zahred Jajajajaja Vale no dijiste que ibas a agarrar el panchito Y agarra el panchito Me exageré toda la vida Lo que pasa es que tenía Medio que usted le andaba de vida Entonces bueno Ese fue el tema ¿Qué onda? Furry facto Van a imagínate Sí No lo de robar contenido Boludo Porque yo no le robo contenido A nadie Boludo Robarnos contenido A todos No sé que está diciendo Elegirle lo de robar contenido Porque es algo que yo no hago Entonces Lo de robar contenido Porque no me afectaría la vida Ver el capítulo de One Piece Me sería imposible Tendría que estar en plan La naranja mecánica Con un tenedor así Me tienen que abrir los ojos Para verlo más o menos Y el tema de De ser un furry La verdad me No sé No me coparía De tanto ser un furry La verdad Igual también capaz Si elijo ser un furry De la nada Me empiezan a gustar los furries Lo que sea Bueno A mí me resultaría muy raro Que me gusten los furries Che, ¿verdad? El avión ese Nuestro chocón Tiene una palmera, ¿no? Un cagazo, boludo ¿Qué onda? ¡Tomiño! Oh, un saludo a los soldados De la saga, boludo Le mando un gran saludo A los soldados Respecto máximo A los soldados de la saga Le mando un gran abrazo Guachín Un gran, gran abrazo Guacho Bien Lo metemos por acá Pueden salto Que no me choquen Gracias por otro Igual me cagaron a tiros Menos mal que agarré el panchito Se agarró el panchito Pero estaba totalmente cogido Totalmente, pero cogido ¡Comparo el chote! Agarramos el chaleco Agarramos el hidro de rimas Me cagaron a tiros Espero que me saquen más vida de esto, boludo Y lo único que pido Metemos a alguien a los sold Me están cagando a tiros Bludo, lo peor que te puede pasar Es que el chão que está sentado Juegando los videojuegos Te caga a tiros Que te saca una banda de vida Al pedo Y lo segundo peor que te puede pasar Es que el de la pileta te dispare Menos mal que no disparo, boludo Eso es lo peor Que el de la pileta te dispare Es lo segundo peor que te puede pasar Por lo menos tengo bastante vida Tengo casi una barra de vida entera Más o menos Así que no estamos mal, ¿eh? Bien Arráncame El salto De Paco Román Yo me replié acá Hicimos largo Derecha Nice Que no me choquen Por favor No chocme, no chocme, no chocme Si se pongo una moto Sería lo mejor que me podría pasar En la historia No es que no choqué igual, ¿eh? Si hubiese chocado ahí Hubiese sido catastrófico, hermano Esa moto la podría haber piqueado Pero me da miedo Que Que no pare Me gusta como robar las motos Cuando están en los semáforos y tal Porque cuando están tipo Andando Es como la veo muy difícil De que yo la robe Me cuesta Bueno, me quedo con el Z R La concha puta de tu hermano El Z R me va a seguir Para la siguiente misión Lástima que me choque acá Pero bueno, recupero de tiempo Pero yo O por lo menos no perdí tiempo Porque lo importante De esta misión Es una misión Que suelo perder Pero todo el tiempo Tiempo Va a dar redundancia Si les puse una consulta ¿Alguno de ustedes Tiene la costumbre Con derrochar ¿Po? Ahora te Ahora te contesto amigo Eh ¿Alguno de ustedes Tiene alguna Tiene la costumbre De ir Una vez por año De vacaciones A la playa Ponele ¿Dónde se suelen ir De vacaciones Ustedes? Cuando van de vacaciones Yo por ejemplo Esa costumbre la perdí Yo cuando era más guachinga Iba a la playa siempre Pero hoy en día Es como que no No es como que me tome Una vacación Y iba a la playa Y eso Como que hace mucho No me meto al marro boludo Y tengo ganas eh Me gustaría Al sur A París Pará boludo Sentir Estaría bueno Que tires una nación O algo Si vas a París De vacaciones Guachín A las sierras Voy a Aruba Che Pero les pregunto En serio boludo No hay alguien acá Que me gaché Bueno yo voy a San Bernardo Alguna boludo Dale boludo Que están todos Que van todos A lugares excéntricos Boludo Después uno tiene un peso Para adorarme guacho Yo voy a Córdoba Gordo Córdoba a los bancos eh Córdoba me gusta La sierra Los lagos Está bueno eh Está bueno Voy a Necochea Desde que nací Necochea Top Tiger El mejor lugar De veraneo eh De veraneo Necochea es el mejor Es lo que más me gusta Venía de Mar del Plata Me queda pendiente De Mar del Plata Mar del Plata Me parece La ciudad más Costera más linda En Ciudad de Mar del Plata Me parece la mejor Me encanta Igual tampoco hay otra Tampoco hay otra Pero Pero bueno Me parece muy linda La Mar del Plata Igual los pueblos Me gustan mucho eh Los pueblos Tipo en plan Pinamar Y eso Digo uh Que lindo Como que me gusta La infraestructura Me gusta como están Las casas Como que son casas Separadas por campo Como que están Todas pedazas Unas a las otras Eso también me gusta Montehermoso Pedazo Montehermoso No conozco No conozco Pero es como que Nada Como que me gustan Me gusta La costa atlántica Me encanta De hecho me gustaría Tipo vivir una temporada A la costa atlántica A ver que onda Me coparía Como que Un mini sueño Ponerle que me coparía A mi sería Tipo en plan El plato Vivir en un edificio Que tenga vista al mar Y poder levantar Vivir en el mar Sería increíbles Me encantaría Eh Y después Bueno Estás capaz de vivir En la zona atlántica Pero En una casa Normal Tipo nada Normal digamos Y estar ahí Que esté todo desolado Cuando no es verano Y que esté todo desolado Me se varía La calle de arena Estaría bueno Como que me Me llama la atención El edificio de Habana Pela Ese edificio No me gusta tanto O sea Me parece muy icónico El edificio de Habana Y tal Y debe ser Loquísimo La vista que haya Arriba de ese edificio Que para las personas Que lo sepan El edificio de Habana Es el edificio más alto Que hay en Mar del Plata Creo yo Y se ve literalmente Todo el puto mar Pero es muy viejo El edificio O sea Me coparía un edificio O sea Sé que suena muy pijo Pero me coparía un edificio Tipo Muy bueno Ay ya tengo copita Boludo La moto esa me hubiese reservido Boludo A ver si le puedo pegar Un tiro a ese No, no viene, ¿no? Ah, qué paja No, tengo una moto acá Te cambio la vida, boludo Agarrar el clover Creo que es más ¡Ah, viene la moto! Un poco tarde igual, ¿eh? Lo que tardé en picar una moto Es increíble Lo que le costó ¡Uy, no! ¡No, no, no! ¡Ay! Pensé me arrestar, boludo Pero bueno Eh Casi me cogen, ¿eh? Es decirlo También me coge el palo ese No, apuesta que está muy mal esta misión, ¿eh? Esta misión me va a perder tiempo Porque tardé mucho en decidirme En buscar un auto O sea El tiempo que tardé en decidirme Si picar la moto o el auto Encima es la puta madre ¡Qué choco! Es la misión perdí todo el tiempo que tenía Todo lo mejor que por haber hecho esta misión La cagué con la moto, ¿eh? Me da mucha bronca, boludo Me da puta mucha bronca Boludo como la cagué con el auto Ese de mierda, boludo No, no, la cagué La cagué con ese choque Con el choque con Tardar tanto en picar una auto, boludo Creo que si venía con el auto directamente Con el auto de policía Ya hubiese estado adentro de la casa Papá en una de esas No, acá por ahí con un minuto, ¿eh? Real Y la moto también la estacioné muy lejos La estacioné más cerca para la próxima Porque voy a tardar más en piquear a Denise Una vez que salga del edificio, boludo Pero bueno, lo bueno de la moto Es que no me van a cagar tanto a tiros Que encima no lo necesito Ya que si me cagan a tiros Con la vida que tengo me cogen Igual me cago a tiros este hijo de puta Tanto tiro a meter, boludo Ya es moto, guacho Me cago a tiros, ¿eh? No, el tiempo que paro acá es Inverosímil Incredible Tengo el extintor Simularo, 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 simularo acá ¡El salto! ¡El creeper! Perfecto Limpiamos acá Limpiamos acá Bueno, lo que les decía, boludo Yo vendría chicos siempre y yo viajé Y hice el de vacaciones Era como mi lugar main de vacaciones Después conocí otros lugares Tipo Necocheva Que me gustó mucho Conocí Pinamar Que también me gustó mucho Y en general ahora banco Toda la zona Atlántica Que la banco mucho De Buenos Aires Me parece muy buena Y... Tengo muchas ganas de ir al mar, boludo Tengo muchas ganas Y bueno, mi pregunta Todo esto iba ¿Alguna vez se perdieron en la playa? De ser totalmente desesperante Que empiecen a plaudir en la playa Digo estar perdido De ser totalmente desesperante Nunca me pasó por suerte Pero me daba miedo Que pase eso En general No sé por qué No sé No sé cuál es la razón Supongo que la marea O algo así Pero no sé si les pasa Que cuando ustedes iban al mar Como que Los corría De donde estaban ¿Ves? ¿Verdad? Sí ¿Cómo me conocen? Todo negro No hay un hermano Yo pensé que te salgas Y nunca salgas ¿Verdad? ¿Qué es tu nombre? Denise Denise Robinson Bueno Cuestión que nada Eso Como que el otro día Me puse a pensar No sé por qué mierda Algo de la playa No sé qué mierda Dije No quiero que perderas En la playa Boludo Qué suerte que nunca me pasó Porque la hubiese re sufrido Si perdí en la playa Dije Que empiecen todos esos aplausos Alta vergüenza encima Me daría Es una banda Que empiecen esos aplausos Pero son grandes momentos De la playa Que empiecen esos aplausos ¿A alguien le pasó Alguna vez que se haya perdido O algo? Vana Soy boliviano ¿De qué estás hablando? Ay Esto es como explicarle No, no puedo decir No lo voy a decir Unity Station No, no, no Le mando un saludo A No, no No, no No, no No, no Un saludo a los bolivianos Loco Un saludo a los bolivianos Que los felicito Por haberle ganado a Chile El otro día Los felicito La primera vez que ganan de visitante Después de tanto tiempo Un gran abrazo A todos los bolivianos Pero bueno Y la verdad que no me parece algo Para Para reírse el hecho Que no tengan mar O lo que sea Porque es algo Que no lo pueden cambiar ustedes ¿Entendés? No me parece algo De risa Lo que sea No me parece O sea Me parece de risa Pero boludo No me parece algo grave Decima Bolivia está lleno de lagos Así que Nada Hay que respetar eso Pero bueno Le mandamos un gran saludo A todos los bolivianos Que me estén viendo ahora mismo Y un saludo al Waddy Que me dice Vana ¿Cómo van a un fan de Breaking Bad? ¡Boludo! ¡Ay! Este Breaking Bad Boludo Es la mejor serie de todas ¡Ay! Boludo Qué estetic Jessy Boludo Qué estetic ¡Ay! ¡Jane! ¡Ay! ¡Mi platónica! ¡Gracias a Albamati ¡Gracias a Albamati! Gracias por ser mis chas Mira que me dice Hola Havana No te olvides De no entrar Al auto de policía Porque ya tenés escopeta Sí Un poco tarde La donación Bueno No es la donación Pero lo leí Un recontra tarde Eso Pero bueno Un gran saludo a Albamati Gracias a Roserco Que me dice Oh la pelota Interesa Alguna anécdota Con el alcohol Una sola vez Me puse en pedo yo Y fue en Estados Unidos Una vez Solo me puse en pedo En Estados Unidos En Estados Unidos Está prohibido tomar Con menos de 21 años O está prohibido la venta Pero tomar Se puede ¿Alguien sabe? Vale Lo voy a contar Lo voy a contar Tomé Tomé alcohol En Estados Unidos Siendo Teniendo 20 años Esa es mi anécdota Y me faltaban Dos días Para cumplir 21 años Dos o tres días Para cumplir 21 años Y tomé Tomé alcohol En Estados Unidos Fue la única vez Que me puse en pedo Y Y nada O sea Lo único que me sentía Era como mareado Y al día siente asqueado Como que no me No me cambió la vara De lo que tenía el alcohol Me daba asco Estaba totalmente asqueado Dije no Nunca me tomo alcohol O sea Me da asco Si he probado Alcohol Pero no me tienta A tomar alcohol Y más ahora que manejo ¿Viste? Como que ahora que manejo Es como que digo O sea A menos que no me copa el alcohol Porque es como que No sé A todos los que me ofrecen alcohol Y si fuese un alcohol Y si fuese un alcoholizado Lo que sea Diría Uh bueno Capaz Capaz tomaría ¿Entendés? Igual He probado alcohol Por ejemplo Hace poco probé No sé El blue level ese Que lo probé de meme ¿Entendés? Porque era como el meme Me dijeron Este es blue level Y me explicaron Como se tomaba Whisky Y me pareció horrible No puedo creer que alguien tome eso O sea Tomar eso es de viejo Es como tomar terma Tomar whisky No tiene ningún tipo de sentido Me pareció asqueroso Eh Y bueno Después habré probado Algún que otro trago De algún amigo Que me habrá dado Eh Cuando salimos a comer algo Lo que sea Que me hice ¿Querés probar? Y digo Bueno Ya fue Pruebo Pero no soy de tomar alcohol No me copo a tomar alcohol Y no me gusta el alcohol Boludo Lo tomo y no me No me gusta No me gusta para nada Eh Pero bueno Mi anécdota es esa Que tomé Alcohol Eh En una barra libre En Estados Unidos Eh A dos días De cumplir Veintiún años Más o menos Y estuve mareado Y nada más No me pasó nada más Y después estuve asqueado El otro día Y no podía tomar Ni comer nada Y me daba mucho asco Y a partir de ahí dije No, no A ver Quiero tomar Encima yo como tomaba alcohol No es que lo disfrutaba ¿Entendés? O sea Yo estaba ahí en la barra libre Tomando alcohol Y tomaba para ver Tipo A ver Quiero poner en pedo O sea Para ver que se siente Como que no tomaba En plan para Uh que rico ¿Entendés? Y lo tomaba en plan de Uh me quiero poner en pedo Y nada Eh No me gustó La verdad O sea No me gustó el podo Después de estar en pedo No me da igual ¿Entendés? Sentía como que No me cambió la vara Pero bueno Gracias a Judisarly Que me dice Vale ¿Sabés cómo canciono la sub? Hace 19 meses Que no la puedes activar No tengo idea Judisarly No tengo idea Yo la dejaría así De última Pero gracias boludo Gracias Gracias boludo Gracias Judisarly Gracias por decirlo de meses Van a ¿Andarías con un fanboy? Si Yo también Pueden parar de poner gay En el chat amigo Oh se acuerdan con lo de gay Boludo No soy gay Encima voy a tener un Voy a tener un facto Voy a tener un facto De los fanboys y tal Andar con un fanboy Andar con un fanboy No te hace gay Eso es lo que diría Un amante de los fanboys Hermano Bueno Me voy Me voy Me voy Me voy Che Un amante de los fanboy Call la gente Man I used to hate This tunnel When we was kid Hey We can rip In this later We still got company Don't these guys Ever give up Bueno ¿Qué estamos hablando? Ah que Si es que significa Ser turro Por ejemplo ¿Qué significa Ser turro? Pues yo por ejemplo Soy turro Si Si significa Tener calle Ponele Si significa Tener calle Yo soy repiola En ese aspecto Pero si ser turro Capaz Significa De vestirse Con pincha De fútbol Y eso No pues No solo Tener mucha Pincha De fútbol Y eso No sé A qué se refieren Tenés menos calle Que a Bromplay Guachina Bromplay No tiene No tiene Para nada calle No tiene Para nada calle No tiene No puede Compar A Bromplay Boludo A Bromplay El inventor De las bromas telefónicas Dale Boludo Le decía A su amigo Que lo va a llamar Y llama Boludo El amigo Hace el acting Del siglo Dale Boludo La broma telefónica Es más inventada Que Que vamos Boludo Que los inventos Tomás Edison Boludo Dejate joder Guacho No Si Las bromas De las bromas Son más inventadas Que los títulos De Uruguay Boludo Dejate joder Boludo Un saludo Uruguay Estoy jodiendo Es un chiste La puta madre Auto de mierda Gran salto ese Increíble Van a como Algum fan De las escalones Gracias Gracias Te agradezco mucho Guacho Respeto Respeto Menos mal Cerraste el pico Antipatria Pero pará Boludo Yo no voy a decir nada Boludo No voy a decir nada Guacho No voy a decir nada Con chalora Van a De turro tenés igual Que el momo de italiano 100% Tanto Yo no soy turro Boludo Yo no considero Tan turro Capaz Si es en cuestión De ser piola Eso sí O que me guste Eh Tipo La cumbia Eso también La cumbia Me gusta Tengo que decirlo Me gusta Pidechorro Me gusta Supermarcado Me gusta MC Caco Me gusta Nada que uno nos pare Ahí Nene malo Ustedes saben Eso me gusta Si eso me hace turro Soy returro Guacho Pero si me lo dicen Por otra cosa Nada que ver Si me dicen Por la pilcha Y eso Nada que ver Corte Creo que tengo Tres remeras de fútbol Algo así En mi placar Cuatro Cinco Cinco remeras de fútbol Tengo Eso es mucho Cinco remeras de fútbol En mi placar Después las cuento Qué pisados Los policías Van a llamar Dos estrellas Me dieron Volve para esta misión A ver si se me juntan Júntense Júntense Porfa Gracias What the hell ¿Por qué te ha entrado El OVCJ? No, amigo Acá me ha dejado una vida Pero increíble Me puede haber matado Cien por ciento Igual el potas Se armó mucho oro En esta misión Pero últimamente Esta misión me sale Pero como el mimísimo jete Pero yo tengo mucha suerte Mala suerte Que como me ponían Tantos NPCs, boludo Pero me rompen la pija Mano No, fue la Pero No puedo creer Que se queden quietos Loco Es un toque Guacho Se me quedan quietos Los alames Boludo Qué bronca Boludo Qué hijos de puta Me da bronca Que se queden quietos Los pelotudos Boludo Se me tienen que hacer capa Cuando yo tire la grana Explotarlo Boludo Igual La próxima misión Recupero todo Aunque tenga más treinta Algo así Voy a recuperar todo No, igual Tiene mucho más Que más treinta Para mí Tengo un más cuarenta Más cincuenta Pasa que Un desastre Esta misión Me hace perder mucho tiempo La hago muy mal Boludo Me da bronca Tu vez se puede recuperar Tu vez se puede recuperar Tu vez se puede recuperar Gracias Low fire Gracias por los siete meses Loco Te mando un saludo Pero gigante Guacho Muchas gracias Van a Pero tú No te haces un pibe chorro Aguante Un saludo a San Martín Loco Un saludo a todos los pibes A San Martín Le mando un gran saludo Las pibes como el Aus Saramay Vos sabés Le mando un gran saludo Guacho Un saludo al Aus A la Kim Un gran abrazo Loco Ustedes saben Los jefes con los jefes Aguante San Martín Loco Segundo No paro ahí tanto Gracias De Real Boshan Un gran abrazo De Real Boshan Que rima con Oshan ¿Qué te pasa? ¿Te metí los videos En la Oshan? Oh ¿Sos de Goshan? Oh Fuiste creado como Mojang Yo ¿Tienes problemas Oya? ¿Me quieren decir las palabras Si yo rapeo? La próxima persona Que done Rimo con su nombre Gracias Walter Fack Gracias por la oración Un saludo a Walter Fack Que me dice que soy God Un saludo a Dios No, necesito otra palabra Necesito otra palabra Dime un turro Quieren que rime con turro Bueno Turro No hablaba a nadie Nadie me quiere Nada No, bueno La verdad que no No me rompá los huevos No, no Me quiere ganar El canal este está en decadencia Este canal está en decadencia Pero Creo que desde que nací Este canal está en decadencia Más o menos Nunca estuvo en su auge Nunca tuvo un prime este canal El día que Para ahí lo deje streamear Nadie se va a acordar De Baneo por su pic Nadie se va a acordar De Baneo por su prime El público que va a hacer Recordar Baneo Va a ser por su decadencia Es increíble eso Creo que es la primera vez Que un canal les he recordado por eso Pero bueno Ustedes Por su pelo Ok Juan Cruz Yo, yo, yo Yo, yo Juan Cruz Tu nombre parece que Salió de una cruz Es lo que te pasa Te sacaron el brazo Como a bus El grano ese Lo tenés lleno de bus Una fragancia Voz o celantes En la propaganda Gato Mulo Me dice La concha de la lora Perdí más tiempo En una locomotora Me pincharon la rueda Por dar tu donación Los dos dólares Los voy a usar Para escribir una canción Que dice así Mi debilidad es el conjunto El traje es Sanger Men Hey El traje es Sanger Men Salgo para la calle La guacha me Ven Hey Caliente me parió Acá Córrete Imbécil Yo bastante tiempo Tuve con ti Peter Imbécil Se me echó a chocar Con los Barret Estaba out Bueno Más 40 segundos No, pero una mierda De tiempo Bad luck Rima gordito Yo Rima compito Yo El combito Yo Ito Ito Soy un mito La mitología Griega Es mi delito Ya está Ya está Basta Ya sé que rapeo Muy bien ¿Creen que estoy Para la Liga de Bazooka Yo? Posta póngame A quien quedan de frente Al que sea Cualquier Rapero Youtuber Streamer de frente Pero la hago concha En la Liga de Bazooka No hay chance No puede contra mi Contra mi lápiz Dicen que yo tengo El lápiz más afilado De la escena Me lo dijo un streamer Una vez No voy a decir el nombre Para que Porque me lo dijo Por privado Entonces capaz Lo mando al muere Relax No me tiras No me tiras Sí De verdad Call Evo Dígame a alguien Y le tiro a alguien Como si estuviese Rapiando en una Liga de Bazooka Ver Dígame uno Evo Estoy Estoy para esa Pero improvisado Es esto Improvisado No Pero vamos No Boludo Vamos No Aquí A Franco Colapinto Me gusta Me gusta Me gusta el tópico Yo 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 Un poco de silencio Pido Porque a este Hoy lo despido Su funeral Amigo No chocaste En un ray tracing Chocaste Y es la realidad Amigo Yo Franco Colapinto Yo Y hoy a Franco La cola Le pinto Era la básica Era la básica Era la que todos esperaban Está bien Pero bueno Ahora Ahora empieza la realidad Loco Cachense un toque Cierren el culo Déjenme rapear Pedatudo No 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 Me hace slide Encima Boludo Cerran el culo Voy a montar las alertas Un toque Guacho Déjenme rapear La puta madre Bueno, podemos arrancar, loco Beto, pedí silencio, loco Bueno, ok, arranco, eh, arranco Va de vuelta, boludo, porque no se cierran el culo, loco Dejen rapear Bueno Ok, ok, ok Yo Yo Ok, ok Bueno Hoy te viene la despedida, amigo Hoy no chocaste en Fórmula 1 Te topaste conmigo Hoy me toca con Franco Cola pinto Y lo que pasa es que hoy a Franco La cola le pinto Esa era la básica, no, guacho Dejame rapear, dejame rapear Dejame rapear porque yo te dejé a boludo Cerró un poco el culo, Franco Ok, ok Franco tiene una historia de vida Magnífica Se levanta, se cepilla en su mansión de oro Pero claro Me falta un dato a mí Yo no soy goro Franco Le hicieron la carrera a todos Primero Se cruzó con Monster Le dejaron un regalo Abajo del piso Tres millones Porque el papá Era amigo del dueño Después Apreció Bizarrap Y se convirtió En su perrito Faldero Franco ¿Me puedes ir? ¿Cómo vas a correr una carrera? ¿Y terminar 18? ¿18? Me das lástima, chabón ¿Terminaste 18? Porque Bizarrap Le pagó a la competición Para que Para que no te descalificaran No mereces estar en Fórmula 1 Me mereces ser un cara tatuada Porque Franco Colapinto Bueno, sos un corredor Sos una mentira Toda tu vida Te Tuvieron en la mira Te arreglaron la carrera Con placa Y tiras Raúl 1 ¿Y la rima, Bana? ¿Y la rima? Permiso No le abandono a nadie Pará, pará Pará, pará Segundo round, si quieren Segundo round Segundo round a Franco Segundo round a Franco Franquito, Franquito Vos te hacés el canchero ahora Que estás en Fórmula 1 Pero hace un año Me andabas pidiendo trabajo Que te promocione por las redes Eras un escarabajo Me dabas asco, guacho Te lo digo en serio Vos no corrés en serio Lo tuyo son autitos chocadores Siempre hablando de lo demás Y los perdedores Para uno que servís Es para hacer tendencia en Twitter Acosando a las mujeres Que te entrevistan Eso es mi punto de vista Porque si hay que cancelar a un guacho Es a Franco Que la cola le pintan Yo Franco Colapinto ¿Querés que se saque el libro, guacho? Franco Colapinto Se quiso chamullar a mi novia A mi gordo Que lo tengo acá ¿O no, gordo? Sí Acá te va Estaba en una cena Y no le paraba La lengua No paraba de hablar Ya sé lindo ¿Sabes lo que me dijo por privado? Que no te aguantabas más No, no sé, no sé Un saludo a Franco con la pinta Malísima Igual arranqué muy bien Arranqué muy fuerte Arranqué muy fuerte Y la reme es un DLC Eso viene en el round 3 Tenés que esperar el round 3, guacho En el round 3 puede pasar Bueno, ok Ven al round 3, ok Porque nunca hablaba de Osenio en este canal La puta madre Tengo menos armor que no sé Bueno Franco cola pinto Alias Franco La cola le pinto Ok, Franco ¿Ya conté la vez que le quiso hablar a mi novio? Sí, porque este chavo no tiene código Eso es lo que te falta, guacho Este le falta jugar en el potrero Porque toda su vida Lo bolsillo lleno Plata es lo único que tenés, Franco Y bueno, esa facha Los ojos lindos, hermosos Que te reflejan en la luz Es verdad Puede ser que me gustás un poco Pero de cerebro Sos muy salame Por favor Hoy cuando termine la batalla Traigan al same Franco Bien que ahora decís Que no necesitas ayuda Ni de mí Ni de nadie Pero bien que el otro día Estabas diciendo Bizarra Palsame Es un falto Cállense un poco Cállense un poco Cállense un poco Porque esto es en serio Esto va en serio Nada, le mando un gran saludo A Franco cola pinto La verdad que no tengo nada En contra de él Y nada Le mando un gran saludo Un gran abrazo Mi posta que me parece Que es No me sé la palabra Tiene mucho aura Tiene mucho sexa pila Así que le mando un gran saludo No se lo mando Solo por eso También por otras cosas Pero le mando un gran abrazo Gracias a todos Por las donaciones Ahora mismo leo las donaciones Guacho Váganme un segundo Ahora le maná Ya le tiré a Franco Con la pinto ¿A qué más querés que le tire? Igual quiero que sepan Que esto queda en el escenario Loco Si yo con Franco Tengo un problema Queda en el escenario Yo fuera al escenario Estará todo bien con él Sépanlo eso Gracias Enrixer Que me dice Yo te banco Saludame Un saludo a Enrixer Le mandamos Un saludo a Niar 2K Gracias por la donación A Poke me dice Vale me echaron del laburo Si no prendía Soy directamente Me mataba Decime suerte Que acá en España Está jodido encontrar Laburo Ok Si ya hacer en serio No sé qué decir La rebajaste Estamos con Franco Con la pinto Y la verdad que fue Baja Pero bueno Patá baja Pero bueno Espero que consigas trabajo Lo más rápido posible Poke Te mando un saludo Muy grande Y fuerza Loco Respeto máximo Éxito Éxito Es lo que se venga ahora Y bueno Ojalá consigas rápido Guacho Te mando un gran saludo Poke Y al Tongas Papu Un saludo al Tongas Un saludo a Tengopaja Un gran saludo Franco con la pinto Me dice No sabe ni rimar Guacho El día que ganes Un Formula 1 Llámame al Movistar Arena Guacho Un saludo a Momo Comienza Mana En paro de semanas Acaban de decir Que la pelea de Momo Contra Mike Máquina del Mal Para vos ¿Quién gana el peladín? Si Momo llega a pelear Contra Mike Máquina del Mal Esperemos que gale Momo Esperemos o no Oh God damn I gonna wanna bet again Oh God damn You gonna in love again Tu 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 Que nada me lenteé El boludo No creen que Igual espera Espera ¿Cómo me vieron rapeando para la lea de bazooka? Eso fue improvisación Imagínate mi lápiz cuando escriba No creen que Estoy muy bien boludo Real Esta fue una demostración igual Nada más No creen que capaz Si me No sé Si me tengo a contra Aguromplilado concha Para mi Aguromplilado concha De hecho no sabe escribir boludo Lo único que sabe escribir Son las nuevas telefónicas armadas que tiene Uh esa es una buena barra Se la voy a tirar Si me tengo a contra ir Pero estaría bueno eh La liga peluca Tirale a Gallardo No pasa nada Gallardo se tira solo Con los resultados que tiene últimamente Empate 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 No tengo ni puta idea de fútbol Acá no tengo ni idea Respeto máximo a Gallardo No sé de fútbol No soy parámetro Para saber o no de fútbol Le mando un gran saludo a Gallardo Y a cualquier otra persona Posta Respeto máximo No me meto con el Con el laburo ajeno Sé que Gallardo Hizo muy bien su trabajo en un pasado Y si hoy le está costando Bueno Cuestión de él Lo que haga él Y el City Group Digo River Play Un saludo muy grande Respeto a Gallardo Y a River Play Bueno Empecemos el Spir Amigo Con su teléfono Que estamos más 40 Boludo No puede ser que estemos hablando de fútbol Yo no sé de fútbol ¿Por qué me voy a hablar de fútbol? Boludo Por fuera hablemos del GTA Hablemos de cosas importantes Boludo Yo les voy a hacer una consulta a ustedes Si tuviesen un superpoder ¿Cuál elegirían? Yo si tuviese que elegir un buen superpoder Eligiría ser invisible Y que solo vean los boludos Real Que más o menos es algo así Como mi stream ¿No? Mi stream es como que es invisible Excepto para Para bueno La gente que le gusta más o menos El contenido de basura Algo así ¿No? Pero bueno Me gustaría ser así Pero en la vida real ¡Exacto! ¡De laburo! ¡Pajero! ¡Pajero! Esperá ¿Por qué pajero? ¿Por qué me dicen pajero? O sea Yo bancaría Ser invisible Porque siento que es como Podés tener un modo espectador ¿Entendés? Yo me gustaría ir a Corea del Norte Pero sí que no puedo ir a Corea del Norte ¿Entendés? O sea Sí que puedo Posiblemente pueda Pero bueno No sé No sé si puedo o no puedo Tengo miedo Lo que vas a hacer en Corea del Norte En cambio Si ya puedo pasar a Corea del Norte Y ver qué onda ¿Entendés? Puedo tener un modo espectador Puedo hacer Puedo ver todo Puedo ver la realidad Puedo ver verdades Puedo No sé Puedo Me puedo divertir ¿Entendés? Aunque hoy también Me puedo divertir Con el GTA O lo que sea Pero podría ser espectador Sin sufrir las consecuencias Eso suena muy pajero igual Boludo ¡Pero no lo puedo Tener de ser pajero! Lo hablo por Corea del Norte Boludo Por Corea del Norte Hablo por Corea del Norte El mejor es la teletransportación Y esa es dura La teletransportación Como Jumper Boludo Es muy buena Pero no Bueno no sé La teletransportación Es más o menos Como ser invisible Porque yo realmente Me podría transportar a Corea del Norte Y si me agarro Me teletransporto a Argentina Y soy yo ¿Entendés? Estaría bueno esa Pero siento que la teletransportación Deja más en evidencia Ese es el tema Yo siento que la teletransportación Vos te teletransporta Y te van a ver Que te estás transportando Y es como que Invisible es como Capaz nadie sabe Que tienes ese poder Igual la teletransportación Si lo usas bien tampoco Si haces piola tampoco Es un facto eso Ay no sé Boludo Super Peme ¿Qué es Super Peme? Telequinesis No Telequinesis ni empedido Boludo Telequinesis Te termina carcomiendo El cerebro Boludo Como que no sé Si es un pensamiento Tucho o de otra persona Es lo peor Que te puede pasar La telequinesis No me gustaría No me gustaría No me coparía No es malísimo Saber lo que está pensando Otra persona No me gusta No me gusta para nada Yo prefiero que la otra persona Saber lo que la otra persona Habla No me gustaría Meterme en sus pensamientos O lo que sea No me copa Es algo que no No sé No me terminaría de gustar Siento que cambiaría Demasiado misión Sobre el mundo Esas cosas Y no No sé Prefiero el consenso social De lo que todos muestran A lo que todos piensan No me gusta esto De saber lo que todos piensan Me pone nervioso Rayos X Así veo tu pelo El Rayos X Es lo peor del mundo ¿Qué mal es eso? Si lo sé es invisible Te quedas ciego ¿Cuál es la teoría de eso? Y poder controlar A los demás No Mayo Mayo está en una Poder controlar a los demás Es una banda Es una banda Es una banda Tengo un miedo ahora Ojo con Mayo 02 Ojo con Mayo 02 Ojo con Mayo 02 Ese me dio miedo Con tal el tiempo Estaría bueno Pero con tal el tiempo Tipo Para atrás Para adelante Y pausarlo Sería increíble No sé si era unísimo Pero que O sea ¿Sabes cuál es el tema De parar el tiempo? A mí me gustaría Capaz que se pueda parar el tiempo Pero que vos no envejezcas ¿Entendés? Como que Tus células se queden así Y que no le pase nada Esa sería buena también Pues acá hay que parar el tiempo Que si te abusas demasiado del poder Como que de momento Vas a ser muy viejo Y vas a vivir más tiempo Con el tiempo parado Que otra cosa Imagínate que el tiempo pase Pero para las personas no Y para vos sí No, es una verga Es un vergazo Como en click Pasa que también es un tema Lo de click No sé si era una película de click Pero eso te lo deja Bueno Algo que me pasó estos días Cuando yo estaba enfermo Era como que ¿No les pasó que hay días Que los quieren esquipear directamente? Como que dicen No, este es un día de mierda Boludo Tipo voy a estar todo el día tirado en la cama Y voy a estar sufriendo Nada más que sufrir Boludo Es como que es una mierda No me queda nada bueno el día Es como que voy a esquipearlo Quedan a irme a dormir Y que ya sea mañana Y ya estar mejor Me pasa Muchas veces me pasa Bueno, muchas veces Pero cuando estoy enfermo Me pasa eso Como que digo Uy, que de mierda Boludo, que ganas de que esto pase De que ya sentiré mejor Y como que Es loco eso Pero para mí también Es muy importante Vivir esos días Porque en esos días Tenés días buenos también Entonces como que es medio troll Y es medio la incidencia Que te deja click ¿O no? Porque creo que la película de click Es como que Como que el ton No ha sido nada de su vida Como que Los malos momentos Lo esquipeó Y después cuando llega Al final de su vida Es como que No ha sido nada de su vida Y es como que No sabe apreciar nada Porque no vivió los malos Ni los buenos momentos Entonces como que Los malos momentos Gracias a los malos momentos Tenés buenos momentos Al fin y al cabo Entonces bueno Hay que bancársela Pero yo diría Que van a esquipearlos también Gracias Gracias con el ray Loco Un saludo muy grande Guacho El salto Del tejado Puta madre Que me parió A veces me dan ganas De esquipear un mes Es un montón de esquipear un mes Un mes es una banda Boludo No Yo no Yo no O sea No No hay chance No Yo aproximación El tipo como para Quipearlo Yo lo único Es cuando sé Que no va a pasar Nada en mi vida Más que sufrir Entendés O sea Si estoy tirado En la cama O estoy enfermo Es como O sea No puedo hacer nada Es como Eso me da Un año ¿Cómo es esquipear un año? No Están locos Ustedes Esquipear el verano El verano es el mejor Momento de la vida No Está el rey loco Boludo Esquipear el verano No Está el rey loco Boludo ¿Me pueden irse el stream? Por favor Gracias Si no Es mi fecha favorita Del año Siento que la gente Toda está feliz Es lo mejor que hay El verano 100% Esquipear los 4 días a la semana Que no prendes Son 3 que no prendo Como mucho Como mucho 3 Como mucho Normalmente yo Hay 2 días que no prendo A la semana Y como mucho 3 No más de 3 No hay chance No apuesta que para mi El verano es la etapa Más linda que existe en el mundo Siento que es una etapa De felicidad De libertad Eso soy yo Porque siento que Es vacaciones, boludo Te apoyo Es como Algo más lindo que las vacaciones, boludo Que haya sol Que la gente esté feliz Que la gente esté tranquila Porque Porque no tiene que trabajar O lo que sea Dale, boludo Voy a mirar, ya tengo Ah, pero me queda matar El chabón este La primavera con el clima 20 grados Sí, pero trabajás en primavera O sea La mayoría de gente Trabajalo en verano, ¿no? Pero Vas al colegio En primavera Estudias En verano no haces nada Te rascas las bolas Boludo, boludo CJ, cover the rear Welcome to the Virgin Zone Oh shit, roadblock up ahead Decay's jam Fuck it, I'm going through CJ, we got the ghetto burn up here This is LSBT Hey, do not Hey, what the fuck Do low You'll kill us all Back up, Smoke Back up Hell no, I'm going through Oh man, we gonna die Oh shit Slow down, Smoke Slow down Oh shit The break is out Oh shit, that's gonna be a helluva story to tell when we passin' the blunt Damn, that was some serious shit Woo Fuck this We gotta get out Vanamoo, pelear contra vos Te vas a cagar a palos No pelearía nunca contra el momo yo Porque me vas a cagar a palos Yo pelearía con alguien que sería No, no pelearía con nadie No me gusta cagarme a piños De hecho hace poco Fui a la casa de un amigo que tenía guantes de boxeo Y nos dimos ahí unas piñas Y no me gustaba Me sentí incómodo pegarle a alguien No me gustaba pegarle a alguien O sea, le pegaba de onda Porque me decía Dale, pegame, pegame Bueno, está bien, te pego Pero no me siento cómodo O sea, me... No me gustaba pegarle Me sentía mal pegándole No me gustaba, boludo ¡Marica! ¡Marica! ¿Dónde estás, marica? No, me gusta pelearme Realmente no me gusta No me gusta hacerle daño a otra persona O sea, por más que no le haga daño Y que esté todo consensuado La pelea, eso No me gusta para nada No me gusta Sí, me gusta verlo El boxeo igual Me da paja, boludo Me da paja el boxeo Y miran por qué, Ivana Me da paja el boxeo Porque... Ahora todos se hacen Como que saben de boxeo Porque hay tres youtubers Que se pelean, boludo Y eso me da paja, boludo Porque ahora todos son Maravilla Martínez, boludo Y hace... Hace dos años Nadie sabía nada de boxeo Y es como Dale, cerra un poco el culo Y me da un poco Como diciendo Che, boludo Para, tampoco tanto Para, boludo Que... Es como Se pelean dos youtubers Y ya son todos Expertos en boxeo Y es como Nah, bueno Y me parece Y también me parece Que las peleas de youtubers La mayoría son malísimas Son, pero malísimas O sea Como que yo creo que se agarren A trompas En serio, ¿entendés? Me preocuparía que se peleen Y que se hagan conchas Esa una pelea Sé que dije Que no me gusta hacer la ni a nadie Pero sí me gusta Capaz Me da morro ver Capaz ese tipo de peleas ¿Viste? Y todas las peleas son como Terminan todo re piola No pasa nada Yo siento que alguien Que se caiga piña Que alguien la pase mal ¿Entendés? En esas peleas Diciendo que En el boxeo real Tampoco igual lo siento así Diciendo como que No sé No banco tanto El boxeo como deporte Lo siento como medio Como que no es una pelea real Eso es lo que siento yo Yo siento que una pelea real Es MMA Donde hay más cosas Tipo Como Permitidas Como es una Es cualquiera que no puedas Pegar patadas en una pelea Si es una pelea de muerte Vas a pegar patadas O lo que sea Ser una muy buena Para una pelea La que yo hago mucho Es tirar del pelo Tirar del pelo Igual no banco pelearse Pero la verdad es que La de tirar del pelo La veo bastante buena Yo creo que si me pelearía Real le tiraría el pelo A otra persona Como que siento que Lo anografías bastante Como que es Que molesto Lo que tiene del pelo Y Como que esa la veo Bastante buena Pero La veo O sea Entiendo que para él Me da no pinta Porque si no Serían re aburridas las peleas O sea banco por ejemplo Que esa regla estender Que no se pueda tirar del pelo Pues si no Sería aburrísimo la pelea Ay me pisaron Que pejo Pero nada Como que me da paja El boxeo por eso Porque siento como que No es pelea real O sea Si es real De que se gana piña Pero me da paja La concha puta De tu hermana Me da paja esto De que De que se cruzan en la calle A matarse Como si fuese No 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 En la calle Imaginate que La pelea es como La cagada de piñas en general Es lo más primitivo Que tiene el ser humano ¿Entendés? O sea Hace 10.000 años Los humanos se cagan a piñas Y Eso lo que me tenés a ver a mí Como se cagan a piñas Humanos Pero que realmente Se cagan a piñas ¿Entendés? No con reglas ni nada Tipo Pum Se cruzaron Se tienen cara a piñas Cállense a piñas Como sea Pero cállense a piñas Eso es lo que me decía a mí Por eso el UFC Me sea más En ese aspecto Y también me molesta esto De que se hagan todos los boxeadores Ahora que hay 3 youtubers Pelando 6 Ahora son todos boxeadores Saben de boxeo Como si fuese Que hacen un boxeo Que tienen 10 años Boludo Y también me molesta ahora Que después Los youtubers dicen No Yo le voy a seguir metiendo al boxeo Después de Después de una disciplina Que me re gustó Me enamoré la disciplina Y no sé No me copa Lo siento medio Vende humo No me gusta Boludo No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Que esté No me gusta el mundo Del boxeo De youtubers Es como Dale Dedicate Si jugando a la computadora Dejarnos pelabola Con el boxeo Guacho Dale boludo No No sé Esas cosas No las banco Del boxeo En general Pero igual De todas maneras Como que Me da como Morro Igual de cierta manera Verlo Enterarme de las cosas Viste También siento Que las peleas De youtubers En general Algo que no banco Es como Que no haya Un beef real Es como Que me la baja El hecho De que Se peleen Por pelearse ¿Entendés? Como que Me molesta mucho Por ejemplo Que se abracen Después de la pelea Es como Que yo creo Que esté todo mal Boludo Es como Si estás peleando Con nadie Aunque sea Hace un poco De acting De que está todo mal Eso también me molesta Es como Que digo Yo creo que Que la gente Se pelee Con nadie Que esté todo mal Pero a ver Que este no se escape Bien Menos mal Como que me da Paca Y se peleen Y que Se tiren la buena Y que estén haciendo La conferencia de prensa Y digan No bueno Yo te respeto mucho Es como Banco que se Que se la boquen ¿Entendés? Es como que Me la baja eso Y por ejemplo La última velada Como que no me importa Porque siento que Está todo bien con todo Como que se pelean De onda nomás El salto De la muerte Y la última velada Bueno Fue el concierto del año Que para eso Me ponía a ver Un concierto completo De alguna banda Que me gustase En vez de ver uno De Anuel No sé Pero bueno Y si te tiran Unos barres Yo la única razón Por la que pelearía Sería que me paguen Un millón de dólares O algo así O sea Me deberían pagar mucho Para pelearme Realmente De hecho Me ponen a hacer Ofertas jugosas Que yo digo Es un montón de plata Pero no me pelearía O sea No me copa No me copa Soy muy cagón No te da el cuero Peladito Es que no me gusta Pelearme con la gente Pelearme con la gente Boludo No me gusta Boludo Si cobras de strip Por 200 dólares Pero no tiene que dar 200 dólares Y pegarle a alguien Boludo Decima También yo Si yo me llego a pelear Con alguien El otro lo arruino ¿Entendés? Eso también me da cosa O sea Como que Medir mi poder Es buenísimo Boludo Está bien Entreno Tengo fuerza Posiblemente O sea Si me puedo entrenar Hardcore O lo que sea Posiblemente Arruine a la otra persona Y es como En serio Me van a pagar Para reunir a otra persona Y es como Me la baja Eso un poco Eh No Igual Posta que lo que más Me la baja De De una pelea de boxeo Y tal Es como que te tenés que preparar Y ahí me apaja O sea Pero no por ser pajero Sino porque No streamearía Streamearía mucho menos De lo que streameo La concha puta De tu hermana Ahora me tiene que decir Un puto cartel De mierda Por favor que se vaya Boludo Te lo pido Por favor La concha puta De tu hermana Si no me tenés que prestar escape Para que se vaya Ese cartel de mierda Pará Malwarebytes Si es porque me desactivó El coso Pará Necesito Que me espagone un auto Acá Boludo No No La concha puta De tu hermana Malwarebytes Boludo No 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 Si Manu Bien Autopolicía Acá Paré Tiempo Al pedo Ahí La concha Mi hermana No paré Tanto Igual Pero con esta De carteles De mierda Respetame Al rock Chileno Pana Bueno No se si estaba hablando Ah si Bueno Lo que me da más paja De una pelea de boxeo Y tal Es que eso Como no streamear Como que siento que Me da paja Dejar de lado De tiempo En una pelea de boxeo Es como que digo Prefiero streamear Boludo No me están importando Una pelea de boxeo Para que hay tanto tiempo De mi vida Y No se ¿Dónde está tu carro? ¿Dónde está tu carro? Si vos lo vamos a streamear Más de tres días Por semana Imagínate Treamearía mucho menos Saltamos los diálogos Con escape este Pum Perfecto No le pedí a Catalina Por leer a un pelotudo Que me hablaba del Petit Vanelo El pelotudo del Petit Eso Boludo Vanelo Que cierre el culo Boludo No puede ser que haya un pelotudo Que me pabé Ocho veces La misma pregunta de mierda Hijo de puta Cierra el culo Guacho Pesado Tío Que pesado este auto Creo que hermano Uy, uy, uy No, no Se la banca 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 Yo no hay chance Que pelee contra tramposos Si peleo con alguien Es con alguien Que sepa que es legit Si hay alguien Que puede ya Meter una trampa O meter un pinchazo O lo que sea No No aceptaría Pero porque sé Que el chaval es así Yo aceptaría pelear Con alguien leal Con alguien leal Apagá stream Enano ¿A quién le habla? ¿A quién le habla? ¿Quién es el enano? Bueno, sigo más 43 Pero tranquilo Que la próxima La próxima misión No ocurre una locura de tiempo Confían en mí Confían en mí, amigos Confían en mí ¿En quién confían más? ¿En mí o en sus hermanos? ¿Sabes lo que me puse a pensar también? Me puse a pensar Que Es re loco Que es más normal Tener hermanos A que no tenerlos ¿No es loco eso? O sea La normalidad es tener hermanos Me puse a pensar A todas las personas que conozco Que tienen hermanos Y las que no tienen Y la mayoría La mayoría de personas que conozco Tienen hermanos Es re loco eso Como yo me puse a pensar Yo pensé What the fuck Me pongo una Sánchez En el medio de la cosa Yo no tengo Bueno Podés de pensar A las personas que conocés Y es re loco Que la mayoría de personas Tienen hermanos O sea Yo me puse a pensar Esa es la cuenta Pero ganan por escándalo Las personas que tienen hermanos A las que no tienen Pero es real, eh Y es algo que yo Nunca me puse a pensar Pensé que De hecho Era como De hecho capaz pensaba Que tener hermanos Era más raro Que Que no Y tener hermanos Es como la regla Es como más raro Ser hijo único Es real loco eso Pero a ustedes Lo terían como obvio eso Se pusieron a pensar Una vez Mal Y tu hermana ¿Cómo está? Eh guacho No se sobrepasen Con mi hermana Posta boludo Córtenla con eso Mi hermana A veces me ve en stream O lo que sea Y Y capaz es medio desubicado Que le haga sus comentarios O sea Me da vergüenza boludo Porque después mi hermana Me pregunta O cosas así Y me da paja boludo O sea Nada hablar O lo que sea Con respeto Por favor Loco Prefiero que ni hable De mi hermana Si puede ser Che Córtenla Esturra tu hermana Habana No 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 Che Posta Córtenla con mi hermana Posta Párenla con mi hermana Guacho La puta madre A mi la pena Es que el tractor Va tan de frente Este hijo de mil Puta Boludo Tan de frente Va a ir Boludo Es muy raro Porque se frena La verdad es que no se frenó El tractor ese de mierda No pasa nada Que me peguen tiros Que esto que lo otro Seguimos de la Que onda Nicomarque Eres por 23 meses Guacho Hola Cuñado Como estas Este es la noción del orto Guachín Me pondré novio con tu hermana Así te tengo de cuñado Yo creo que cualquier persona Que vea a mi hermana Se pondría de novio con mi hermana Por lo linda que es No creo que se ponga Por estar Lo último que pensarían Sería de que De serme cuñado Realmente Cuando vean lo linda que es Te mando un gran saludo Te amo Si Che Córtela En serio Boludo Córtela Córtela Con mi hermana Hablemos de otro tema A ver Le voy a hacer una pregunta Que justamente Tenga que responder Ehm Staingate 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 está buena Yo la banco Ben 10 Mira Ben 10 Los Simpsons Esa te la banqué también The Office Un show más Por ahora están nombrando Todas series copadas Las banco todas ¿Cómo se saco? Y Bob Esponja De tu hermana Del auto ¿Viste? Forro What the hell Che amigos Hacemos el reto Por favor Amigos Reto del día Hasta que CJ No sea arrestado No se puede respirar Empezando Ahora ¡Ahora! 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 No hay más No hay más No hay más No hay más ¿Y dónde lo empauné ¿El auto de mierda ahí? Ahí ¿Huecho? alí acá ¡Huecho! No Ya no hay más Ya no hay más Ya no hay más No hay más Si hay lo que tarda en arrestarme No Me ponen a encima De culo Al auto éste de mierda ¿Alguien que haya ganado real? Mira, esta moto me resierve Se va a estacionar ¡Qué buena robada que metí, amigo! Hace una locura de tiempo No meto una robada tan buena, boludo La puta madre El otro día Me puse a ver unos videos Del espacio Hay uno que pone Man, somos todos Montiel Pero qué, boludo No creo que sea Montiel es mi único viewer Mi único viewer es Montiel Ahora ¿Hay alguien que no sea Montiel Acá en el chat? Somos todos Montiel Hola, soy Montiel Yo soy Armani Bueno, a ver, Franco A ver si me vas armando un matecito Un matecito Franquito A ver, se me va traciendo acá ¿Qué pasa si me va traciendo acá? ¿Puede ser? Por favor, Franquito Ánsala, Franco Posta, respeto máximo A los papeles del mundo, loco Respeto Nada, para, para Vete un gran Ay, pasa que no sé si voy a hablar de esto Porque yo no hablo de fútbol Porque no sé de fútbol Pero les pregunto Les pregunto Les pregunto Les pregunto A las personas que saben de fútbol Para que ustedes me den una lección a mí Por eso tengo una teoría Y ustedes me tienen que decir Copieran de mi teoría Las personas que saben de fútbol ¿Me entienden? Es decir, che, ¿Van a esto es así o no es así? Porque hay mucha gente que dice Que es cebador Eh... De mate, Sarmani Pero un cebador de mate ¿Podría sepultar a un bostero en Madrid? Les pregunto Porque capaz no Capaz me dicen No, bueno, es un cebador de mate igual O sea, no tiene nada que ver Esto con el otro No sé si tiene que ver Depende Porque yo no sé de fútbol Es algo tipo Como algo Dije, che, ¿Podría? Esperá, pero ganó una libertad de hombre Ganó más Ganó dos, creo Nada que ver Ok, yo preguntaba Yo preguntaba Yo preguntaba Capaz no tiene nada que ver, boludo Porque yo no sé de fútbol Boludo, yo no sé No tengo idea de fútbol Soy la persona que menos sé de fútbol De Argentina, más o menos No tiene nada que ver No tiene nada que ver Ok, ok, ok Por esos comentarios Te escupen en la calle después Para, boludo Creo que soy Pasarela, boludo Dejate, joder Un saludo a Pasarela No tengo nada en contra de Pasarela ¡Posta! ¡No, no me fue! Porque no sé de fútbol, boludo No sé de fútbol No sé de fútbol Te mando un gran saludo, loco Un gran abrazo Posta, no tengo nada en contra de nadie Un gran saludo a Pasarela A River, a Boca No tengo nada en contra de nadie Posta Un saludo muy grande Respeto 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 sobre todas las cosas Respeto sobre todas las cosas Hablemos de otra cosa Hablemos de otra cosa Puede ser eso No tengo idea No tengo idea Porque no sé de fútbol, Lichi Pero gracias Gracias por la donación No quiero opinar Porque me matan Yo no sé nada Y después Soy el pelotudo que opina de fútbol Y no sabe Entonces no quiero opinar, Lichi Pero gracias Gracias por la donación Y bueno Gracias Luchoide Por los tres meses Que dice Tomad la plata hermoso Muchas gracias Luchoide Gracias por Prime Gracias a todos los que tienen Prime Amigo Capaz tienen Amazon Prime Y dicen Che, yo le tengo una subhavana Para Yo no sé Ya que la tengo al peor Acá la subprime Le voy a tener unos pesos A Havana Para romper la bola Que esto es lo otro Posta Muchas gracias A todas las personas A todos los suscriptores A todos los que ganan O lo que sea Muchas gracias Gracias Nico Marquez También por los 23 meses Me dice Hola, cuñado ¿Cómo estás? Chupame las dos bolas Guachín Espérame un segundo Nos bajamos Y empezamos a tirar con esto Con la Itaca Tiramos con la Itaca Tux Taca y Itaca Ya gané No No lo puedo creer No lo puedo creer Reicio Voy a hacer otra Spiron Voy a hacer otra Spiron Tengo mental bien Tengo mental bien Dale, dale Avanzamos No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada